Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diggi Prieto y estamos en un nuevo vídeo Hoy tengo mucho trabajo por delante, la verdad Y espero que me apoyéis en cada uno de los vídeos que suba Sobre todo en el vídeo anterior a este Y primero tenía que haber sido este Lo que pasa es que el hype me ha podido Quizás porque soy demasiado fan de Hideo Kojima, sí lo reconozco Pero me gusta su trabajo, me gusta lo cual es Lo que hace y la verdad el trailer me ha parecido muy chulo A mí particularmente, por lo menos, pues tiene los cojones de innovar en una nueva saga En una nueva IP y aunque el juego todavía está en preproducción Ya han dicho que el juego se va a largar a las 3 o 4 años, no todavía O sea que por lo menos ha mostrado algo Dicho esto, respeto las opiniones de toda la gente que no le ha gustado el trailer por supuestísimo Pero espero que me apoyéis a mí, el esfuerzo que hago por informaros en todas estas noticias Y hoy os traigo lo que ha ocurrido durante esta madrugada Que no he podido estar porque he pasado una semana muy mala y necesitaba descansar Si no, me voy a morir en vida Os lo digo de verdad porque dormir muy poco es muy malo para la salud Y mi cuerpo lo está pagando Y atentos porque los Games Awards se producieron ayer Hay que decir que el gran triunfador fue Overwatch Y aquí hay mucha polémica También hay que decir, y esto lo digo para todos aquellos que les parezcan mal Que Overwatch haya ganado el mejor juego del año Que estos son unos premios como cualquiera de los otros O sea, como cualquier otro que pueda hacer Fan & Sirius O cualquier otra organización O sea, es un grupo de gente que vota sobre un grupo de juegos Y puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo Estos son los premiados Mejor juego del año, Overwatch Mejor dirección del juego, Blizzard por Overwatch Mejor narrativa, Uncharted 4 Mejor dirección artística, Insight Mejor música, diseño de sonido, Doom Mejor actuación, Nolan North como Nathan Drake en Uncharted 4 Juego por el impacto, Dutch Dragon, Cancer Mejor juego independiente, Insight Mejor juego para móviles o portátiles, Pokémon GO Mejor juego para la realidad virtual, Red Infinite Mejor juego de acción, Doom Mejor juego de aventuras, acción Dishonored 2 Mejor juego de rol, The Witcher 3 Will Hunt, Blood and Wine La expansión Mejor juego de lucha, Street Fighter 5 Mejor juego de estrategia, Civilization 6 Mejor juego familiar, Pokémon GO Mejor juego de carreras de portes, Forza Horizon 3 Mejor juego multijugador, Overwatch Mejor juego, el juego más esperado, The Legend of Zelda Breath of the Wild El juego más influyente presentado por Intel, Buggy 2988 Mejor creación fan, creo que hay dos Brutal Doom 64 y Enderal No han anunciado ganador, según eso, son los dos Mejor juego de eSports presentados por Omen de HP Colcera, Marcelo David En SK Gaming, The Counter Strike Global Offensive Mejor equipo de sports, Cloud 9 Y mejor juego de los eSports, Overwatch El gran triunfador de la noche, sin duda alguna El fenómeno de Blizzard, Overwatch Y esto es lo que hay No todo el mundo estará de acuerdo Y son unas votaciones, lo vuelvo a repetir De un grupo de gente Que vota sobre un grupo de juegos Y otro grupo de gente Puede opinar totalmente diferente Así que ya sabéis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao